Ahora, ¿qué nos puede comentar acerca de este festival de teatro que está realizándose aquí en el Cine Teatro Casamarca? Bueno, nosotros comenzamos a hacer con el festival de teatro que está organizado por la ENJA, por la que es Daniel Anzor. Nos extendemos hoy todo el día hasta la una y comenzamos a las tres de la tarde de vuelta con las presentaciones. Hoy estuvo la Quintana, está en este momento el Miguel Canea actuando y sigue Nuestra Señora del Valle. Y a la tarde tenemos más presentaciones. A partir de las tres de la tarde están todas las escuelas invitadas. Es gratuita la entrada, pueden traer a los chicos que quieran. ¿Este festival, cómo nace esta iniciativa? Se organizó una iniciativa fue de conjugar lo que es el Departamento de Lengua y el Departamento de Artes Visuales, que dentro de las Artes Visuales tenemos la carrera de teatro para unificar. Los chicos tienen la muestra de las obras y después tienen un cuadernillo de actividades con los cuales cada profesor con el que venga van a tener actividades para seguir el discurso. La idea es que no pase como venir a ver una obra de teatro así, sino que los chicos puedan analizarla, puedan ver la profundidad de la obra y toda la cuestión que lo vengo a los profes de lengua. ¿Había alguna temática en específica? No, no, no. La temática fue libre. Podían presentar la obra y sí, eran de autores nacionales, internacionales o provinciales o creaciones colectivas, que fue en el caso de muchas obras como la que se está presentando ahora, que es una creación colectiva. No tenían temática, tenían libertad de presentar cualquier cosa y nosotros elaborábamos un cuadernillo de las actividades que se tenían que presentar. ¿Y los alumnos cómo lo ven esto? ¿Cómo se prende, a uno se engancha en lo que es hacer una obra de teatro? Fue una respuesta muy buena, son casi de tres a quince elencos los que se presentaron. Lo que sí, la iniciativa se comenzó, es el primer festival así que se organizó solamente para capital. De tres elencos tuvimos la respuesta de varias escuelas y tenemos teatro lleno, estamos viendo si habilitamos arriba para seguir recibiendo gente, porque de muchas escuelas se prendieron. A pesar de que estamos con la semana de estudiantes, que hay muchos chicos que no se fueron a rodeo, pero están viniendo y les interesa y están todas las obras. Directamente el elenco viene y se queda a las ocho hasta la última obra que se presenta y recién se va. ¿Este es el primer festival que se realizó? Es el primer festival que organizamos de la época. Vamos, dimos el primer paso por capital y ya el segundo festival vamos a tratar de abarcar más, para que vengan más escuelas, que participen más. ¿La intención es seguir para los próximos años? Sí, 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 la intención es seguir y que los chicos tengan esta cuestión de que un hábito de venir a ver teatro, pero también que se estudie y que vean en el curso toda la cuestión. ¿Es una prevención o...? Tenemos menciones y reconocimientos a las escuelas, a los elencos que se presentaron. Por ahora era un festival solamente, no vamos a premiar al mejor actor, al mejor actriz, no tenemos categorías, por una cuestión de que estamos tratando de que se integren todos, que se integren todas las escuelas, las privadas, las públicas, las estatales, las municipales, que estemos todos juntos. Entonces por ahora el festival es muestra, digamos así. Funciona como para que no dividamos desde ya a la mejor escuela, entonces directamente vamos a manejarnos todos con la misma idealidad, digamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, los esperamos.